El minero ha contemplado un posible arbitraje como consecuencia de todo lo que está ocurriendo. Un arbitraje internacional por incumplimiento del acuerdo de 1929 a raíz de la construcción unilateral por parte del pueblo haitiano del canal del río Dajabón. Y para permitirle a mis colegas, que yo sé que tienen ansia de hacerles algunas preguntas, yo voy a concluir solicitando que usted nos explique, señor Canciller. Durante la misión de la Fuerza Multinacional en Haití, ¿qué planes contempla el gobierno dominicano respecto al comercio binacional? Y a usted, de manera muy especial, ¿considera usted la pertinencia de habilitar un corredor humanitario para evitar el colapso de los comerciantes de la zona fronteriza? Agradezco profundamente, señor Canciller. Muchísimas gracias. Gracias a usted, senador. Muchas gracias. Gracias. Me permite abundar. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pensé que había sido bastante claro en mi presentación de que la declaración del 27 de mayo, yo no la firmé, no tiene mi firma. Y dije, expliqué que las únicas personas que pueden vincular jurídicamente al Estado sin necesidad de plenos poderes son el presidente de la República y el Canciller. Solamente yo no firmé ese comunicado. Número uno. Además, le dije todos los otros motivos por los cuales ese comunicado no tiene ninguna fuerza jurídica. Y eso no lo digo yo. Le llamo a que vaya y, si quiere, anote la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. En el artículo 7, busqué el artículo 7, donde lo dice claramente. Es en base al derecho internacional público, senador. No a lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores. En cuanto a la narrativa diferente nacional que usted alega, por un lado internacional, en cuanto al cierre de la frontera, yo no creo que hay ninguna contradicción. El presidente, en primer lugar, en su momento, en el 2021, cuando hizo el primer llamado, la cuestión de la frontera, el canal no estaba en juego en ese momento. Estaba llamando, apelando a la comunidad internacional a ponerle atención a la situación tan dramática en que estaba Haití. Y eso fue también a través del tiempo, las ocho apariciones que yo hice en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y una situación cambiante en Haití amerita que a través del tiempo uno vaya dirigiéndose a los hechos de ese momento. Ahora, en cuanto a las bandas, el presidente ha dicho que la frontera está blindada y que aquí mejor que no cruce nadie. Y eso lo ha dicho de una manera enfática. Ahora bien, eso no quiere decir que no tome las medidas necesarias o que no se tenga la preocupación sobre lo que pudiera ocurrir. Esa es su responsabilidad y la ha tomado muy en serio. En cuanto a la mesa de diálogo sobre el canal, que es la detención de los trabajos. El diálogo de la Comisión Mixta Bilateral no continuará en relación a encontrar soluciones hasta que no paren los trabajos en el canal para que se hagan los estudios debidos que cité. Y eso lo hemos estado, y ahí voy a los otros temas, es muy claro. Estamos, señores, ante un tema de seguridad nacional para la República Dominicana, para la población dominicana. Este es un momento dramático para nosotros. En cuanto a las visas, tengo entendido que nuestro viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, quien se encuentra acá, el licenciado Pinio Díaz, estuvo, no hace mucho tiempo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, y aquí del Senado, y rindió para hablar exclusivamente de las visas. Y que existe un informe que está por ser rendido al Pleno. Pero permítame la oportunidad para darle un dato que creo que explica en buena medida el número de visas que se da a Haití. Usted citó de 100 mil. En primer lugar, ese informe que desde 2005 al 2023 es invariable prácticamente en el número de visas que se han dado por años en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una migración regular, una migración, una migración aquí, ¿de qué? De empresarios, de comerciantes, de estudiantes. Y sobre todo en los últimos años que vienen acá, tantas personas a volar desde República Dominicana a otras latitudes, porque no hay prácticamente vuelos que van a Haití. Y esa escasez de vuelos exige que vengan acá para poder volar a otras partes del mundo. Pero el dato más importante es el siguiente. El 70% de esas visas, el 70% de las visas son renovaciones, no visas nuevas. Renovaciones de visas. Y esperamos que el senador Sorrilla ponga a disposición del pleno el informe que fue rendido por el viceministro, que fue recabado de la información que el viceministro Díaz le ofreció a la comisión. Ahora bien, de esas cifras, de esas visas, la Dirección General de Migración tiene las entradas y las salidas. Prácticamente todas las visas que han sido emitidas, todas las entradas prácticamente han salido, esas personas del país. Y le voy a añadir algo. Al que tenga duda acerca de la veracidad de la base de datos de la Dirección General de Migración, recuerden que recientemente Estados Unidos nos aceptó para el programa de Global Entry. Y qué pasó, por qué fue posible eso. Porque se unificaron las bases de datos diferentes del país. DGI, DGM, DGA, DNI, etc. Todas están procuraduría, están vinculadas y dan la seguridad. Le dieron la seguridad a Estados Unidos para poder incluirnos a nosotros en ese programa de Global Entry. Yo también dije en mis palabras la postura de... DGM, 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 DGM